La Plaza de las Tres Culturas La Plaza de las Tres Culturas La Plaza de las Tres Culturas Llegó el momento de hablar para López Obrador quien llamó a los jóvenes presentes la generación de la transformación Primero se decía que los jóvenes eran apáticos que no les importaba la política cómo no les va a importar si esta generación es la generación de la crisis que se va a convertir en la generación de la transformación del ético Además en los 40 días que restan de su campaña y ante la llegada de las vacaciones de verano Andrés Manuel pidió a los jóvenes trabajar por la democracia Les pido tres cosas informar concientizar y defender el voto nos van a ayudar a hacer este trabajo Finalmente el político tabasqueño quien fue acompañado por su familia y personalidades como el escritor Paco Ignacio Taibo quien dio un discurso en representación de los jóvenes del 68 Elena Poniatowska Alejandro Encinas Mario Delgado entre otros aseguró que los jóvenes presentes son además la generación del relevo a quien le podrán entregar la batuta para que continúen luchando por causas justas ¡Fue la justicia! ¡Fue la justicia! ¡Fue la justicia! Berenice Balboa El Universal ¡Fue la justicia! ¡Fue la justicia! ¡Fue la justicia! ¡Fue la justicia!